Y la Angie nos resuelve el tema de la cifra de Jocelyn Holt. Se inscribió con 42.000 firmas y sacó 13.000 votos. Igual, gracioso. O sea, yo pensaba que había una diferencia como de 1.000 votos, pero... Yo me acordaba un poco más, claro. Bueno, ayudándole a sentir, pues, señorita Jocelyn. Y te voy a decir, ay, votamos por la Jocelyn. Y digo, no, pues, se llama Tomás. Entonces, ¿cómo se llama Tomás Jocelyn? ¿Cómo se llama Tomás Jocelyn? Tomás Jocelyn. A lo mejor la gente se confundió. Se quería votar por él, pero terminó votando y dice, no la encuentro. Claro. ¿Dónde está? Yo cacho que si los votos fueran con un rostro, de hecho en algunos países va, no se ría de mí, sería más fácil para mucha gente. Claro, podrían identificarlos mejor. Porque también se da mucho de que a la persona, sobre todo en la parte artística, se les conoce con un nombre y cuando aparecen en la plantilla, aparecen con el nombre verdadero. Y ahí se hace el problema que la gente no sabe del uno y del otro. Entonces busca al artista y no lo encuentra, obviamente, porque está con su nombre verdadero. Bueno, vamos a irnos a la pausa musical. Vamos a dejar preguntas hechas que las tenemos acá. Bueno, sobre lo que se necesita o no. Se necesita en 36.318 finales para ser candidato. Y Moraga, el famoso troll de los programas que se hacen, pregunta, la nueva mayoría con votación de la concertación, ¿cuál fue el aporte del PC? Cosa que también vamos a estar analizando en términos estadísticos. Nos vamos a la pausa musical. Vamos a la pausa musical.